¿Usted teme que en Venezuela pueda haber un baño de sangre? Bueno, ya está habido un baño de sangre, ¿no? Ya hay 17 muertos, siguen las protestas. Lo que ocurre es que el poder militar es tan fuerte y la brutalidad con que actúan está tan comprobada que la población va a comenzar a reflegarse. Si no, los matan. Los hemos visto. Hay manifestaciones, no de ahora, sino anteriores, como hemos visto que la policía ha disparado su fusilería ante una población desarmada y ha matado a varios. Entonces, el pueblo venezolano sabe perfectamente hasta dónde puede llegar. Yo creo que esta batalla se está ganando, ¿no? Y sobre todo hay que sensibilizar al país de lo que significa una dictadura y recordar, nunca olvidar, sobre todo en estas elecciones, que el Partido Comunista, que Perú Libre, que toda esa izquierda caviar apoyó a Maduro, apoyó el fraude, apoyó la masacre. Eso no lo olvidemos.